Merak Y aunque la moral me frena La pasión tiene más peso ¿Y quién se atreve a juzgarme? Porque cualquiera Que se haya enamorado De una mujer ajena No es libre de pecado Si Dios la viera a ella Yo sería hasta perdonado Porque es tan bella Que sus besos me han llevado A olvidar que ella es ajena Y que este amor es prestado Si Dios la viera a ella Yo sería hasta perdonado Por ti me he vuelto un bandido Y no estoy arrepentido Me estoy metiendo en un lío Robio un cuerpo que no es mío Y si está mal, que esté mal No me importa La vida es una y es corta Porque cualquiera Que se haya enamorado De una mujer ajena No es libre de pecado Si Dios la viera a ella Si Dios la viera a ella Yo sería hasta perdonado Porque es tan bella Que sus besos me han llevado A olvidar que ella es ajena Y que este amor es prestado Si Dios la viera a ella Si Dios la viera a ella Y que este amor es prestado Si Dios la viera a ella Yo sería hasta perdonado No es libre de pecado Si Dios la viera a ella No es libre de pecado Si Dios la viera a ella No es libre de pecado Gracias.